Gracias, señora Marván. Gracias, señor Calé. Nuestro municipio está sometido a una enorme presión fiscal, quizá a una de las mayores de España. El despilfarro sin control, unido a una deficiente gestión de los recursos, ha obligado a nuestro ayuntamiento, carente de ideas alternativas, a elevar la presión fiscal sobre el ciudadano. La maltrecha situación económica nacional, sumada al incremento de los impuestos locales, deja sin margen de actuación a la economía familiar, limitando el consumo y, por ende, el crecimiento económico de nuestro municipio. Por lo tanto, votamos a favor de este fraccionamiento. Creo que el ayuntamiento debe de actualizarse. Si los vecinos demandan ese fraccionamiento, nosotros tenemos no solo que favorecerlo en dos plazos, incluso en mensualidades. Muchas gracias. Gracias, señor Marván. Señor Fernández. Muchas gracias. La verdad es que quiero agradecer en nombre de mi grupo a Izquierda Unida, a UPyD y a Ciudadanos por no solo creer la necesidad de que se incorpore como punto de orden del día, sino también por respaldar esta moción que presentamos en beneficio de los vecinos y en beneficio del propio ayuntamiento. Porque el objetivo de esta moción son tres y son claros. Uno principal, facilitar el pago de las tasas municipales a los vecinos, que están en momentos muy complicados de crisis, tanto en Villanueva, El Pardillo, como en otros municipios, como en otras comunidades autónomas, conceder una mayor flexibilidad hacia los contribuyentes para que estos puedan hacer frente a sus obligaciones tributarias en tiempos complicados y, sobre todo, y más importante, reducir la monosidad. Porque consideramos que cobrar menos y con más tiempo es preferible que cobrarlo todo o no cobrarlo y tenernos que ir a recaudación ejecutiva. Es por lo que, bueno, una vez más, quiero agradecer al resto de formaciones políticas, el apoyo y, por nuestra parte, pues, evidentemente, apoyo a lo que nosotros hemos traído. Gracias. Gracias, señor Fernández. Me gustaría, si me lo permite, contestar yo esta moción, dado que soy la responsable del área de Hacienda. Dado que esta moción se ha metido a las dos de la tarde y, como habíamos pactado entre todos los partidos políticos, en los cuales incluye el señor Fernández, que las mociones se presentarían con 48 horas de antelación para que la portavoz de nuestro equipo pudiera prepararse la contestación. Y usted no le ha dado esa oportunidad. Si no le importa, señor presidente, solo se diría yo. Bueno, es verdad que le voy a hablar de memoria, y le voy a hablar de memoria porque no ha dado tiempo ni de buscar datos. Nos hemos enterado de repente que había tres mociones del PSOE. Pero sí le voy a dar un dato bastante significativo. Ustedes solicitan un pago fraccionado o aplazado de los impuestos. Le diré que aproximadamente emitimos 22.000 recibos al año. Que hace dos años facilitamos a nuestros vecinos el pago del IBI en dos partes, una el 15 de junio y otra el 30 de octubre. Que se abrió un plazo de solicitud de ese pago fraccionado, porque entendíamos que pagar el IBI en dos plazos podría facilitar bastante a los ciudadanos, a los contribuyentes, ese pago. Y le diré que el primer año lo solicitaron, si no recuerdo mal, y le voy a hablar solo de memoria, y llevo muchos números en la cabeza, 24 personas, y que al año siguiente se incrementó y no superan más de 100. Bien, si de IBI estamos emitiendo aproximadamente unos 8.700 recibos, creo que no es una demanda real de nuestro municipio pagar los impuestos fraccionados. Me estoy remitiendo a los hechos, pero voy a hacer una cosa. En el próximo pleno le voy a traer los datos exactos, si a usted le parece bien. Los voy a solicitar en gestión tributaria, que es donde los tiene, y se los voy a proporcionar. Creo que simplemente este dato, nosotros hemos facilitado el pago del IBI, que es el impuesto más elevado en dos plazos, y no la respuesta, como usted está viendo, y todos los presentes están viendo por estos números, ha sido lula. Hacer ese pago fraccionado ha supuesto una modificación de una ordenanza, una modificación del programa informático de gestión tributaria, para poder adaptarnos a esa circunstancia. El resto de los impuestos, 37 euros de basura, para una vivienda, o 60, para una vivienda unifamiliar, o el pago de vehículos, que les recordaré, que tenemos el impuesto de los más bajos de la Comunidad de Madrid, no significan tampoco importes tan elevados. Pero es que le voy a dar otro dato. Cuando se establecieron las tasas de basura, se ofreció también a los comerciantes la posibilidad de ese pago fraccionado en dos plazos, haciendo un gran esfuerzo, porque el padrón comienza a funcionar desde el 1 de enero, y establecimos el primer pago a finales de febrero y el siguiente en el mes de mayo, y no hubo ni un solo comerciante que solicitara el pago en dos plazos, lo cual significa que nadie está interesado en fraccionar esos pagos. No obstante, nosotros sí hemos tenido en cuenta aquellas personas que tienen más dificultades en pagar los impuestos, y en este caso el IBI en concreto. Nosotros en la ordenanza tenemos establecido que se podrá fraccionar el pago de estos impuestos, siempre que superen los importes de 300 euros. Toda aquella persona que acredite una dificultad económica en ese momento de poder hacer frente a este pago, lo solicitará, y se están concediendo todos y cada uno de los fraccionamientos que cumple la normativa. Ese también es uno de los motivos por los cuales, cuando se hace la liquidación del IBI del ejercicio correspondiente, en este caso, por ejemplo, del 2010, queda pendiente de recaudación una cantidad, digamos, significativa, porque ahí está incluido todas las personas que han fraccionado su pago, cuyo importe tendrían que abonar en el ejercicio siguiente. Pero es más, les voy a hacer otro apunte, y ese ya es de gestión interna. Imagino que algo de contabilidad del Ayuntamiento sabrán, y me imagino que sabrán que cada uno de los impuestos lleva asignada una partida de ingresos. El IBI va a una partida, les puedo decir si quiero cuál es, el impuesto de vehículos va a una partida, basuras va a una partida, evados va a una partida. Nosotros tenemos que contabilizar después ese ingreso en cada una de las partidas correspondientes de ejercicios cerrados o del ejercicio corriente. Si yo agrupo todos los impuestos de un contribuyente y los fracciono en diez meses, es decir, si yo agrupo basuras, IBI, IVADOS y vehículos en el caso de que los hubiera, subo el importe, y ese importe lo desgloso, y resulta que a mitad del ejercicio el ciudadano deja de pagarme, ¿dónde imputo? ¿dónde contabilizo lo que me ha pagado? ¿Al IBI? ¿A la basura? ¿Al vehículo? ¿Al VADO? ¿Cómo contabilizo eso? Soy consciente de que hay ayuntamientos que lo hacen, ayuntamientos muy grandes, que tendrán un sistema de contabilidad, quizás diferente, pero aquí no. Le diré también la dificultad después de cómo reclamar a ese contribuyente por vía ejecutiva, qué parte de recibo me debe, qué le hago proporcionalmente, al IBI a la basura, al VADO o al vehículo, de lo que me ha pagado, de lo que le queda por pagar, ¿dónde le...? Es decir, la dificultad es importante. Hacer una modificación de todo el programa informático y de esa gestión sería muy complicado. Esto lo hacen solamente en grandes ciudades, no en municipios como los nuestros. Entonces, de todas las formas, esto ya sería de gestión o de organización, pero sí que con los datos que yo le he apuntado de las solicitudes que ha habido en este municipio respecto a lo que es el pago en dos partes del impuesto del IBI, que es el más elevado, sinceramente, creo que no existe una demanda real como para hacerlo. No obstante, me comprometo a traerle los datos o pasárselos por correo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señora Michavila. Alcalde, si me permite, un momento, como ha dicho antes que sobreviva haber una intervención por grupo y que iban a intervenir los portavoces, pues también entienda que yo hará por ciertas alusiones a la manifestación que ha hecho la señora Michavila. Bueno, es que la apunta simplemente... Las alusiones se las ha inventado usted, señor Fernández. Vamos a ver. Yo creo que, señor Fernández, si hacemos acuerdos los respetamos y si no, mejor no los hagamos. Claro, no se da cuenta porque si... Les he preguntado a ustedes que para no alargar el pleno que pudiéramos, bueno, pues tener en las mociones un turno de réplica. Yo creo que han dicho todos que sí, ¿no? Yo creo que debemos de respetarlo porque si no, entonces no lo acordamos. La próxima vez no tiene ningún sentido que hablemos de nada. Seguimos cada uno haciendo un poco lo que queramos pero si lo que estamos... ¿Eh? No, claro, hombre, vamos a ver. Me ha pedido... Ahora no va a intervenir la portavoz. ¿Eh? Ahora no la voy a dar el turno de palabra a la portavoz porque ha sido la concejal de Hacienda la que me ha solicitado la palabra y cualquier concejal puede, puede solicitarme la palabra siempre que esté dentro de su expediente. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias por su comprensión, señor Fernández. Eh... Pasamos a la votación. ¿Se aprueba? Por nuestra parte entendemos que no. Creo que se ha explicado perfectamente los motivos por los cuales consideramos que no debemos de votar. Gracias. Se aprueba la propuesta por nueve votos a favor siendo ocho los dos. ¿Se aprueba la propuesta? ¿Se aprueba la propuesta? La siguiente promoción de carácter urgencia sobre la convocatoria a las comisiones informativas. La descripción de la función y el objeto de las comisiones informativas está recogida en la ley 2 para el 2003 del 11 de marzo del artículo 33 y dice así 1 Las comisiones informativas son órganos municipales encargados del estudio y también investigación informe y análogas funciones no reclutivas respecto a aquellos asuntos cuya resolución es completamente competencia del pleno así como el seguimiento de la gestión del alcalde la comisión de gobierno y las concejales que ostenten delegaciones sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al pleno. 2 Las comisiones informativas podrán ser permanentes o temporales generales o sectoriales 3 Las comisiones estarán integradas exclusivamente por concejales designados por los distintos grupos políticos de forma proporcional a su representatividad en el pleno. Es por ello que con el objeto de estudiar planificar y realizar un mejor análisis de los expedientes correspondientes a cada sesión plenaria proponemos que la convocatoria de las comisiones informativas sean 6 días aquí ponía natural son hábiles hábiles previstas a la celebración de las comisiones informativas y a celebración de estas dos hábiles antes de los plenos tanto ordinarios como extraordinarios por todo lo cual el grupo municipal socialista en su nombre portavoz del mismo Eduardo Fernández formula la anterior moción a fin de que el pleno se pronuncie la misma y adopte los siguientes acuerdos 1 1 Convocatoria de comisiones informativas 6 días hábiles antes de su celebración 2 Celebración de las comisiones informativas 2 días hábiles antes de los plenos tanto ordinarios como extraordinarios El Ayuntamiento de Villanueva Alparillo hace suya la anterior declaración y asume los acuerdos citados anteriormente mencionados Miguel Alparillo 22 de septiembre 2 Bien señor Fernández nosotros vamos a hacer lo mismo por la misma manera no porque estemos en contra de la moción sino porque evidentemente creo que deberíamos de respetar por eso consideramos que no es urgente por no haberla presentado cuando todos los grupos nos hemos acordado ¿se vota ¿se aprueba la urgencia? Sí por nuestra parte ¿se aprueba la urgencia? ¿se aprueba la urgencia? ¿se aprueba la urgencia? todo lo que sea mejorar la información de los miembros de la corporación de los asuntos que se van a tratar y las facilidades pues me parece positivo y lo vamos a respaldar Gracias señor Cobo señor Sanz Gracias Nosotros también vamos a respaldar esta moción creemos que si tenemos algo más de tiempo tendremos más capacidad para estudiar los expedientes y eso va directamente en beneficio de la buena marcha de las propuestas y por consiguiente de los acuerdos que se tomen en favor de Villanueva Paredillo Muchas gracias Gracias señor Sanz Señora Marbano Creemos que efectivamente estas son medidas que se van a ir tomando según nosotros vayamos trabajando por lo tanto aunque se hayan metido como urgencia y en el último momento no creo que sean de mucho debate y discusión apoyamos efectivamente que esto sea para trabajar mejor llevar los expedientes más estudiados y poder hacer valoraciones más beneficiosas para el ciudadano de Villanueva Paredillo Muchas gracias Gracias Señor Fernández Muchas gracias Bueno pues nuevamente tengo que agradecer a los grupos de la oposición Izquierda Unida UPyD y Ciudadanos que hayan considerado que respaldar esta moción es importante sobre todo para el trabajo que estamos desarrollando todos los miembros de la corporación y simplemente pues es que nosotros tengamos la documentación que se va a traer al pleno con más tiempo para que lo podamos preparar de cara a las comisiones con mayor información y con mayor documentación y si caemos con mayor trabajo Muchísimas gracias Gracias señor Fernández Señora Soto Bien señor Fernández pues es que a mí le voy a decir honestamente lo que me pide el cuerpo que me pide el cuerpo y entonces yo